pues resulta que youtube va a poner más cosas para que los creadores puedan sacar redito y bueno así de paso asegurarse algunos ingresos extra sin tener que defender de la reputación total de youtube porque vamos a ser realistas va a volver a haber algún apocalipsis, va a volver a haber algún famoso que ensucie youtube y ensucie el concepto de contenido generado por los usuarios y sin ninguna criba así que bueno youtube ha decidido que vamos a dar unas pocas cosillas extra así que lo primero es que han puesto tres nuevas cosas primero ser miembro de un canal, esto es muy parecido a las cosas que ya ha incorporado Twitch en lo que es la suscripción de pago, esto ya estaba en youtube gaming para decir que esto ha funcionado, youtube gaming ha servido como un campo de pruebas a pesar de que el nombre no se haya quedado, pero las cosas que se han sacado ahí se han llevado a otros sitios, lo primero es que va a haber un nuevo sistema de suscripciones y aquí podrá participar todo el que tenga más de 100.000 suscriptores así que bueno, algo es algo, no es lo más fácil del mundo, de hecho es más complicado que el afiliado de Twitch, pero oye, nunca se sabe todo el mundo podrá participar una vez llegue a los 100.000 y las suscripciones costarán en torno a los 5 dólares y incluirá cosas por ejemplo, emoticones definidos y demás cosas que emite Twitch porque, eh también habrá algún tipo de contenido solamente para la gente que se suscriba y también habrá todo tipo de comunidades pensadas solamente para los que paguen por si quieres hacer algo para competir con Patreon, esto es esto mayormente lo siguiente, merchandising van a permitir hacer tu propia tienda de merchandising más o menos, realmente es una integración con Teespring es una de las muchas plataformas con las que tú puedes subir un diseño y ellos se encargan de todo te quedas menos comisión pero te quedas sin tener que hacer toda la logística sin que tú te quedes sin invertir nada tú no inviertes nada, tú solo subes diseños y te dan según lo que vendas esto será para los que tengan 10.000 suscriptores y por el momento solamente en Estados Unidos ¿por qué? licencias esas cosas van por países por zonas y es muy complicado que sea hacerlo así que, bueno algo es algo lo último Premiere esto ya es algo que salió en Twitch tú puedes anunciar una Premiere de un vídeo y podrás confiar un recordatorio y la gente podrá apuntarse y cuando dos se lance el vídeo la gente podrá chatear en tiempo real esto es exactamente idéntico a lo que sacaron los de Twitch para poder hacer vídeos pregrabados para que la gente comente en directo así que, bueno algo es algo esto estará para todos los que consigan más de 10.000 suscriptores así que no es tan complicadillo pero va a haber bastante gente que no lo puede usar todo esto son funciones pensadas para que no dependan tanto del servicio de anuncios pero también significa que los creadores que consigan a tener un público que pueda pagarles por el contenido porque les gusta no solamente gente que no pueda pagar pues verán un aumento de sus ingresos así que todo bien además estará todo condicionado a la cantidad de contenido que produzcan los creadores y no estará dependiente de la publicidad lo cual es en parte bueno como te he dicho quieren hacer que los creadores puedan tener opciones para conseguir ingresos sin depender solamente de la plataforma de publicidad han dicho además que todo este tipo de membresías de canal y también las primeras van a ser controladas de forma manual es algo que han dicho y por eso debido a que requieren mucha pero muchísimo más control y se calcula más calidad no van a ofrecerlo a todos porque si tuviésemos que comprobar todos los vídeos que se suben a YouTube pues tardaríamos pues tardaríamos bastante y se necesitarían al menos unas 100.000 personas extra trabajando 24-7 para poder ofrecer pues el que no se retarda hace mucho y poder comprarlo todo así que no más formas de ganar dinero lo cual es bien así que quien lo puede aprovechar bien por él